Bueno, yo hace muchos meses, muchos meses, yo diría casi dos años, que denuncié y se publica las extrañezas que tenía el proyecto de ley de conectividad de Omar Perotti, el que tanto habla, ¿no? Detrás de esa licitación o de ese plan de conectividad, se escondía algo que a mí siempre me pareció llamativo, que era la idea de hacer una, primera vez un proyecto de conectividad que era muy completo, que era del diputado Alejandro Boscarol, que nos costaba en aquel momento, creo que era dos millones y medio de dólares. Pero apareció el proyecto de conectividad de Omar Perotti, que requería, entre otras cosas, de un endeudamiento de 24 millones de dólares, que se lo íbamos a pedir o se lo pedimos a la, creo que a un fondo Kuwaití, no me acuerdo. Bueno, nada, era sospechoso que existiendo un proyecto que costaba, nada, dos millones y medio, aprovechando toda la infraestructura que había en la provincia de Fibra Óptica, viniera el gobierno a querer trazar el mismo mapa de Fibra Óptica que tienen todas, casi todos los municipios de la provincia, en razón de que allí están las empresas de cable. Esto suscitó una gran discusión, porque, nada, lo que el gobierno, lo que se discutía es si el gobierno iba a meter o no la última milla, que es la última milla, que es la capacidad de conectar a cada domicilio, la Fibra Óptica con Internet y cualquier contenido que podés llevar a través de Fibra Óptica, y nada, hubo un acuerdo ahí y se terminó votando la ley, incluso con el capítulo que le permite al gobierno, o en todo caso a la empresa pública que se crea, competir con las empresas privadas que tienen Fibra Óptica o cable o Internet en el resto de la provincia, estamos hablando de localidades, de 365 localidades. Siempre volvió, siempre tuvo tufo a negociado, siempre. El único tonto que lo dije fui yo. Por eso a mí me parece que lo que vamos a mostrar hoy empieza a probar que es un negociado, que es un negociado. Vamos a empezar a pasar las filminas, conectividad y corrupción. Esto es el título de esta cápsula, conectividad y corrupción. Esto que ven ahí es la primera resolución del gobierno de la provincia de Santa Fe, fechada el 22 de abril del 22, es un expediente, cuyo número es el 007546, y en el que se hace un llamado a licitación pública para la contratación de servicios de relevamiento, estudio, diseño, ingeniería, provisión, instalación, puesta de servicio, bla, bla, bla. Bueno, esta primera licitación de abril del 2022, tengamos en cuenta las fechas porque son muy importantes, le otorga a una empresa denominada OICSA, OICSA, la primera licitación por 1.993.000 dólares. OICSA se va a encargar del estudio, diseño, ingeniería, provisión, instalación, bla, de Wi-Fi público en los barrios populares de la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. ¿No? Vaya paquete. Más la provisión de Firewall y el stack de Switch para Data Center. No conforme con esto, tres meses después, en julio del 22, sale esta siguiente resolución, que es el otorgamiento a la misma empresa, ya no del estudio de relevamiento, sino de todo lo que tiene que ver con el tendido de traza de fibra óptica en la provincia de Santa Fe y servicio de mantenimiento técnico, servicio de relevamiento, estudio, diseño, ingeniería. ¿Y a quién se lo dan? A la Organización Industrial Construcciones, S.A. y Electroconstructora, que no es otra que OICSA. OICSA no solo se queda con el estudio de relevamiento, sino que además se queda con toda la obra de tendido de trazas de fibra óptica. En este caso son 13.268.000 dólares. En total, OICSA va a recibir 15.261.000 dólares, que al cambio de hoy son 6.104 millones con 400.000 pesos. 6.104 millones con 400.000 pesos. ¿Qué pasa? Nosotros nos pusimos a averiguar quién es OICSA, porque supusimos que se trataba de una UTE, de una organización que no tenía ninguna mácula, incluso de una empresa nueva que podrían haber formado para que... Bueno, fuimos a OICSA, fuimos a ver la web de OICSA, bla, bla, según la web de OICSA y según todos los datos que podemos obtener oficialmente, OICSA es una empresa impecable, inmaculada según ellos. Más resulta, pero raspando nomás, porque solo voy a contar lo que pasó en la provincia de Entre Ríos, solo voy a contar lo que pasó en la provincia de Entre Ríos en los últimos 9 años. Ese es el video de OICSA, mirá qué moderno, OICSA, mirá. En la sociedad actual, las obras de ingeniería ocupan un lugar esencial en el desarrollo económico y social. Eso está en San Benito en el torneo. Mirá, mirá qué bien trabajan los de OICSA, mirá. Ahí mete el cable. Y amplio conocimiento de las últimas tendencias... Bien, OICSA nos vende en ese video, que sí, que son los mejores, que ellos saben. Ahí está Flavia Ereñú, que no es otra que la hija de Daniel Ereñú, el dueño. Ahí está, Daniel Ereñú, mirá. Fundamentalmente a servicios de construcción de obras para comunicación. Se está trabajando en 1.700 kilómetros de obra en la provincia de Entre Ríos y 1.600 kilómetros de obra en la provincia de Santa Fe. Muy bien, Ereñú. Santiago del Estero y Tucumán. Gracias. Bueno, está trabajando en Santiago del Estero y Tucumán en Santa Fe y trabajaba en Entre Ríos. Vamos a rascar un poco la historia de OICSA. Vamos por la primera. Ciudad de Seguí, en Entre Ríos, denunciada OICSA y el intendente de Seguí, Trepo, porque hicieron por 20 millones una obra que costaba 13. Denuncia penal, que está en segunda instancia con una condena ya para Trepo y para los empresarios que formaban parte de esta obra, en la que se afanaron 13 millones. Puedes decir, 7 millones, 7 millones, 7 millones. Bueno, en aquel momento el dólar estaba, cuando ellos hicieron la obra, en el 2014, 2014, 2015, el dólar costaba 8 pesos. Y se afanaron 7 millones. Cobraron 20 millones, lo que costaba 13. Esto está corroborado judicialmente. Hay una causa penal, está en instancias de apelación, pero hay una condena inicial contra el intendente Trepo y contra la empresa OICSA, entre otras. Sigamos, sigamos. La Roque. ¿Se acuerdan? La Roque era una localidad... Bueno, el nuevo intendente de La Roque, de Cambiemos, denuncian. Escuchen, esto fue genial. Que su localidad pagó 21 millones por lo que costaba 5. Ahí está mal el dato, lo puse más yo. Devolvieron 13 millones. Al Estado Nacional. Devolvieron 13 millones. Hay una causa penal, donde están imputados por presuntos delitos administrativos fraudulentos, en perjuicio del Estado y del erario público, el ex intendente Raúl Riganti, el ex secretario de Obras Públicas, Juan Carlos Rochel, el ex secretario de Hacienda y Néstor Ereñú, directivo de la constructora OICSA, que realizó la obra de asfaltado en 2015. Ya tenemos lo que pasó con Trepo en Seguí, ya tenemos lo de la Roque. Pero falta lo más grave, que es lo que encendió todas las alarmas. El año pasado, OICSA, la empresa a la que le otorgamos la obra de mayor inversión pública de la provincia de Santa Fe y por la que se florea Marcos Cora, Cheomar Perotti, en todas sus alocuciones, OICSA admitió haber formado parte de una estructura de corrupción por sobreprecios en las obras del Mercosur 2014. ¿Se acuerdan cuando dormó Paraná la sede del Mercosur, que vinieron todos, creo que vino hasta Maduro o Chávez, no sé si no fue Chávez el que vino, no me acuerdo. Vinieron todos los presidentes de América del Sur, ¿se acuerdan que vinieron acá a Paraná? Bueno, ahí hicieron dos escuelas, la Escuela Centenario e hicieron una obra de recuperación de la ciudad buena. OICSA es una de las empresas que participó en estas obras en las que reconocen que fueron corruptos para zafar de la condena y hacen lo que se llama un acuerdo con la jueza Marina Barbacelata y aceptan pagar una reparación en el Estado Terreno por 10 millones de pesos, 10 millones de pesos traducidos al dólar 2014, imagínense de lo que estamos hablando, que le van a dar a la ciudad de Paraná en diversos, le van a dar a una cooperadora del Centro de Salud, le van a dar a la cooperadora del Hospital San Roque, le van a dar a bomberos voluntarios de Paraná, le van a dar a la cooperativa del Hospital San Martín, admitiendo que ellos fueron corruptos. Se llaman una aprobación, una aprobación, o probation como le dicen algunos mal, una aprobación. O sea, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017 y con condenas de 2021 y 2022 y resoluciones judiciales como esta de junio del 2022, aún con los antecedentes penales todos de corrupción, la última filmina, Omar Perotti y Marcos Corach, junto al ministro Walter Agosto, conociendo al menos estas tres denuncias penales existentes contra OICSA, le otorgaron dos contratos por 15 millones de dólares. Si en todas las denuncias hay un reconocimiento de COIMA, si en todas las denuncias se reconoce que se les paga más de lo que en realidad sale, y en todas están involucrados los funcionarios entrerrianos, intendentes, y en el caso de las obras del Mercosur, la funcionaria de Vialidad de Obras Públicas y llegó al propio gobernador, ¿cómo se llama el ex gobernador de Entre Ríos? Debe ser Amarrete, porque no me acuerdo el nombre. No, el anterior, el que... Uri Barri. En todas las obras se reconoce que cuando se le da a OICSA una obra, lo que hay es un sobreprecio en la que se quedan una parte de los funcionarios. ¿Por qué sería distinto ahora? ¿Justo Ixa? ¿Una empresa triplemente acusada de corrupción y de sobreprecio? ¿Justo Ixa? Yo le voy a mostrar las últimas dos, que me parece que son determinantes, las últimas dos imágenes, que son las fechas de los otorgamientos de las resoluciones de Perotti, Agosto y Corage. No es que se lo hicieron hace cinco años o tres años y podían ignorar en el libro, en el registro de proveedores de la provincia, podían ignorar los antecedentes penales de OICSA. A OICSA, denunciada penalmente y con una condena, le otorgan la obra más importante de este gobierno, el 22 de abril del 22, y la segunda se la otorgan en julio del 22, el 24 de junio, perdón, del 22. Cuando, por ejemplo, ya era de público conocimiento que los tipos habían admitido corrupción en las obras del Mercosur en Paraná. El empresario cara de esto se llama Daniel Ereñú. Es un hombre relacionado casi de manera invariable con obras públicas realizadas por el kirchnerismo. Hombre cercano a Julio López. Este es Daniel Ereñú. Hombre cercano a Julio López. Hombre de la tropa de Julio De Vido. Este es el hombre que eligieron Corach, Agosto y Perotti para darle la obra emblemática de este gobierno. Que, como dije yo hace dos años, antes de que se accionara la ley, es la obra con olor a sobreprecio y a choreo más grande que tiene la gestión Perotti. Es la obra de, primero inexplicable, porque estamos haciendo fibra óptica donde hay un montón de empresas privadas que ya lo hicieron. Inexplicable que vayamos a invertir en lugares donde hay un montón de empresas privadas que ya hicieron la fibra óptica. Yo tengo que hablar con un empresario de cable del norte provincial. Me dicen, nosotros hicimos fibra óptica. Bueno, ahora le van a hacer fibra óptica al lado, paralela. Y pagamos en dólares lo que para otro diputado era mucho más barato. Y finalmente se la entregamos a una empresa corrupta. Probadamente corrupta. Que reconoce haber formado parte de una estructura de corrupción. Y una semana después, porque esto es lo más impresionante, una semana después de que OICSA reconoce ante los tribunales entrerrianos, firma un convenio diciendo, está bien, fuimos corruptos, vamos a devolver la plata, el gobierno de Santa Fe le otorga la obra de conectividad. No es mucho. Saquen las conclusiones que quieran. O ignoraban la historia de OICSA o son corruptos. Y permítanme afirmarlo sin ninguna duda, creo que Perotti, Corach y compañía son corruptos. Si no, no se explica a quién le dimos la obra más importante de los últimos años en Santa Fe y cuáles son los montos que se barajaron. Yo espero que esto sea levantado, no, ya no por los medios, pero sí por alguna fiscalía. Y espero también que haya una reacción desde el punto de vista legislativo. Porque hubo gente de buena fe que votó esta ley. Y la gente de buena fe que votó esta ley tiene que también hacerse cargo de reparar ese daño. ¿Cuál es el daño? Que nos vuelvan a meter la mano en el bolsillo. En este caso, el gobernador Perotti, su amigo Adlater, empresario, fíjate vos de la conectividad en el Rafaela, gerente de una de las empresas que forma UTE en esto, Marcos Korach y la empresa OIX. Después, dentro de tres años, van a decir algunos periodistas, ¡uh! ¿Cómo fue que pasó? Yo te lo conté hoy. El 10 de abril de 2023. Ojalá algunos no esperen hasta que llegue a tribunales esto y haya condenas para abrir la boca y decir, ¡qué bárbaro, che, qué bárbaro! Porque ya pasó en Santa Fe, ¿eh? Ya pasó. Que tres o cuatro años después dicen, ¡uh, che, qué bárbaro! Mientras cobraban la pauta. Ojalá se rompa el silencio, porque esto, de verdad, es de una gravedad inusitada y requiere que inmediatamente o el Parlamento santafesino o la justicia paralice la ejecución de esta obra. Porque le entregamos la obra a una empresa corrupta. Manifiesta y confesamente corrupta. Y el gobierno provincial no sabía o no quiso saber o no nos lo quiso comunicar. Y ahí también hay una omisión a los deberes del funcionario público y hay una sospecha de corrupción.